¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Antes de comenzar con el video les quiero comentar de que estamos muy cerquita de llegar a los mil suscriptores en el canal de Wheeler98. Si les gusta el contenido de juegos móviles tipo reviews y tops, les invito a que se suscriban al canal de Wheeler que se los dejaré en las tarjeticas de arriba, en la descripción y en los comentarios destacados. Además de que una vez monetizado ese canal, le vamos a traer regalos a los subs. Ahora, con respecto al video de hoy, te vamos a contar lo que nos pareció el Samsung Galaxy S20 Ultra en primeras impresiones desde una tienda. Vamos a contarte los detalles y qué opinamos respecto al Zoom. Si no te lo quieres perder, acompáñanos y bienvenidos a Jungla Moderna. ¿Cómo llegamos a probar el S20? Pues bien, un domingo cualquiera, mucho antes de la llegada de la pandemia mundial, estábamos caminando por el centro cuando mi hermano y yo vimos una tienda muy chiquita de Samsung. Entramos y vimos los modelos del S20. No nos aguantamos y comenzamos a probarlo, pero eso sí, no llegamos a grabar bien. Disculpen las pocas escenas que logramos hacer. Para el que no sepa, que es algo muy difícil, el S20 es el mejor móvil que tiene actualmente Samsung en su línea de gama alta. Este móvil fue lanzado hace casi 3 meses. Un poquito más, un poquito menos. Yo sé que fue así alrededor de febrero. Y cuenta con características muy buenas. O sea, Samsung ha dado un muy buen salto desde su S10 Plus, que fue del año anterior, al S20 Ultra respecto a las características. Lo único malo, bueno, que consideramos nosotros gravemente aquí del S20 Ultra es el precio, que está por encima de los $1,400 en su estado de lanzamiento. ¿Qué es lo que más nos gustó del S20 Ultra? Pues en realidad, casi todo. La pantalla, o sea, que fue lo que más vimos, es brutal, pues. No tanto por la calidad de resolución, porque resolución, en verdad, es muy difícil notarla, por decir un ejemplo de 4K en una pantalla tan pequeña. Aunque esta no lleva 4K. A ver, esta es... Esta es Quad HD Plus. Y además, los colores eran muy parecidos a los del Samsung Galaxy S10 Plus, pero la calidad de brillo era muy buena. Además que el móvil tiene la capacidad de usar la pantalla en 120 Hz y en una pantalla OLED. Si no me equivoco, este es el primer celular en implementar 120 Hz en una pantalla de calidad OLED, o sea, de tecnología OLED, perdón. Pero ahora muchos se preguntarán, ¿y con qué se come esos Hz en la pantalla? Pues los Hz, en palabras sencillas, se utilizan para que todo se vea mucho más fluido. Ojo, aunque dejo, según investigamos por internet, el S20 Ultra no mantiene los 120 Hz siempre. Sino que en muchas ocasiones baja a los 60 Hz para ahorrar batería y que el móvil trabaje de una mejor manera. Y hasta para el gaming, yo estaba emocionadísimo, porque pensé que los 120 Hz en el S20 Ultra se verían espectacular. Pero, aparte que no probé el S20 Ultra en juegos, también me di cuenta que los 120 Hz no se mantienen en gaming, sino que baja a 60 Hz. Además, otra cosa que me gustó muchísimo del móvil es que soporta 5G. Aunque casi en todo el mundo no se aprovecha muy bien este tipo de tecnología, sino más que todo en los países desarrollados. Y además, en los países desarrollados, en muy poquitos puntos de la ciudad. Y no en todas las ciudades, amigos, o sea, es algo todavía que se está desarrollando. Además, el diseño es muy funcional, pero muy poco atractivo. ¿A qué me quiero referir con esto? Pues, el diseño es muy bonito, prácticamente no tiene bordes, ni en la parte frontal, o marcos. Y se aprovecha muchísimo. Pero, no hay algo por lo que digamos, wow, o sea, qué gran diseño, o sea, lo diferencia de todos los celulares de gama baja y gama media. Porque prácticamente es el mismo diseño que podemos encontrar en el P40 Pro por la parte de atrás, y el Honor Play 9A que también lo tiene. Además que según filtraciones, el Xiaomi Mi 10 Jout también tendrá un diseño similar a este por la parte de atrás. Si quieren conocer más info acerca de este terminal, se los dejamos en las tarjeticas de arriba. Ah, y otra cosa. Las cámaras ocupan casi la mitad superior del móvil en la parte trasera, o sea, son exageradamente muy grandes. No tenemos bordes curvos en la parte frontal. O sea, sí tenemos, pero no son tan pronunciados como el móvil de la serie anterior de Samsung S. Que eso era algo que me encantaba, amigos, o sea, no saben cuánto disfruto mucho de los bordes en el S7 Edge, a pesar de que hay mucha gente que los odia. Pero yo digo, si no te gustan los bordes curvos, pues colócale un forrito o una funda, y ya con eso te evita las molestias. Ahora vamos con las cámaras. Para mí son cámaras ultra brutales. Es más, la misma Samsung grabó su evento completo con el S20 Ultra, en donde presentó a los S20. O sea, es una barbaridad la calidad de cámaras. Y no lo digo tanto por la resolución, que ojo, o sea, este móvil puede grabar hasta en 8K. O sea, que, obvio, tampoco es que es la gran cosa, porque la resolución no tiene mucho que ver con respecto a la calidad final. Pero lo que sí me gusta de este móvil es cómo interpreta los colores, amigos. O sea, es una barbaridad. Estaba buscando por internet también otros ejemplos. Obviamente los tomé ahí, los comparé con otros móviles, pero me puse a buscar por internet otros ejemplos. Y verifique la página de Notebook Check, que es una página que me encanta mucho. Y, pues, es una barbaridad, amigos. La interpretación de colores la hace muy, pero que muy, muy bien. A diferencia del iPhone 11, a diferencia de otros móviles, amigos. O sea, a mí me encanta, me encanta cómo interpreta las fotos el S20 Ultra. Otra cosa que me llamó la atención de este S20 Ultra es que eliminaron el efecto retrato. Ya que la cámara lo hace por sí mismo, o sea, el retrato, el fondo borroso lo hace la cámara por sí sola con el enfoque. Y puedes modificar la cantidad de desenfoque luego de que tomes la foto. Pero ya esto es en la galería y en edición de fotos como tal. Que es como debería ser. Así es como pienso yo que debería funcionar todas las cámaras de los móviles. O a través de otras aplicaciones. Que, por cierto, yo dejé aplicaciones para desenfocar el fondo. Y si no te lo quieres perder, te lo dejo en las tarjeticas de arriba. Ahora, vamos con la parte final del video. El famoso zoom. En nuestra opinión está bueno, pero aún le falta. ¿Cómo así? El zoom de forma mecánica, entre comillas, o sea, a través de las cámaras, es capaz de acercarse hasta 10x. O sea, hasta 10x la calidad de la imagen es muy buena. Tú tomas la foto con ese zoom y, o sea, se va a ver súper genial. Pero cuando tú tomas la foto con 100x la imagen se vuelve muy borrosa y pierde calidad. Porque luego de 10x la cámara empieza a hacer funciones a través de funciones digitales y de software para alcanzar esos 100x. Y entonces se pierde muchísima, pero que muchísima calidad. Parece que la foto la hubiera tomado con un Samsung Galaxy Ace. Bueno, tampoco tan mala. Es como, no sé, como un J1. En fin, se ven muy borrosas. Es más, tratamos de leer un cartel a 100x y no lo conseguimos leer. Porque las imágenes se veían totalmente distorsionadas, como están viendo en pantalla. Ahora, como conclusión final, lo que más nos motivó a dejar el móvil en su puesto y donde estaba, además de no volverlo a tocar más nunca, por lo menos en esa tienda, fue cuando preguntamos por el precio. Eran unos 5 millones de pesos colombianos que al cambio son como... Bueno, en ese tiempo eran como 1.500 o 1.600 dólares. Y lo dejamos ahí. Le dimos las gracias por darnos la oportunidad de probarlo. Y nos fuimos, con la certeza de que por lo menos este año creo que nos lo compraríamos. Si Dios quiere y tal, trataremos de comprar el Realme X2 Pro o el Oppo Reno Ace. O hasta el mismo S10 Plus, dependiendo de cómo vaya el crecimiento del canal más adelante. No nos compramos un móvil justo en este momento por los motivos que se lo vamos a dejar en las tarjetitas arriba en un video donde lo explicamos mucho más claro. Y tiene que ver con esta pandemia. A mí me gustan mucho Samsung y iPhone porque te permite grabar los juegos directamente sin necesidad de descargar otra app ni nada por el estilo. Solo activa la función de grabar el juego en máxima calidad y listo. Déjenos saber qué opinan ustedes en los comentarios. No olviden darle like si les gustó, suscríbanse, compartan y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!